El rey Felipe VI recupera la relación con una veinteañera. Victoria Federica, hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, ha dado un paso importante en su carrera como figura pública. La joven ha recibido el visto bueno de Felipe para participar en un programa de televisión, El Desafío, lo que marca un hito en la historia reciente de la familia Borbón. La joven ha construido su camino en el mundo de las redes sociales, cosechando miles de seguidores y consolidándose como influencer, lo que inicialmente resultaba un problema para los reyes, sobre todo para Letizia. Sin embargo, ahora que la consorte ha perdido poder en Zarzuela después de verse envuelta en un escándalo de infidelidad con Jaime del Burgo, Felipe ha decidido darle una nueva oportunidad a Victoria Federica y a los sobrinos que tenía olvidados. Recordemos que desde hace mucho se dice que Felipe tenía una mala relación con Victoria Federica y el motivo de sus problemas inició después de que Letizia no estuviera de acuerdo con las acciones de la sobrina del rey. La joven suele acaparar la atención pública y para la consorte, no tiene la conducta adecuada para un miembro de la realeza. Fuentes cercanas aseguran que la reina intentaba proteger el reinado de su marido y las influencias en el entorno de sus hijas, por ello decidió alejar a Victoria Federica de su familia y le pidió a su esposo que le prohibiera la entrada al palacio cuando ella saliera. Lo cierto es que ahora la incursión en la televisión de la hija de la infanta Elena es un paso natural en su evolución profesional, permitiéndole explorar nuevas oportunidades y conectar con un público más amplio. Que el rey permitiera esto muestra la posición vulnerable de Letizia dentro de la corona y que ya su opinión no forma parte de las decisiones importantes de Zarzuela. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.